¡Viva el PNC! ¡Viva! Víctor Miranda, candidato a alcalde de León, la segunda más importante de Nicaragua, dice que la campaña electoral fue un éxito, a pesar que duró únicamente 20 días, debido a una reforma reciente del Consejo Supremo Electoral. Miranda dice que el partido liberal constitucionalista que lo postuló confía plenamente en el proceso. La gente está bastante activa en querer salir a votar, en querer hacer un cambio, que es lo que estamos haciendo nosotros con nuestro plan de gobierno. Nuestro plan de gobierno viene dirigido hacia la gente que quiere el cambio realmente. El partido liberal constitucionalista es considerado por otras toldas opositoras como una agrupación colaboracionista del gobierno de Daniel Ortega, tras la ilegalización de varios partidos el año pasado. Estos partidos políticos, la función que están jugando en este momento es legitimar a la dictadura de Ortega Murillo, y como decía anteriormente, permanecer dentro de un sistema que está totalmente capturado y cooptado por el régimen de Ortega Murillo. Así que no representan ni a la oposición, ni a la ciudadanía nicaragüense, y eso se va a manifestar el domingo cuando la gente nos salga a votar porque no se siente representada por ninguna opción electoral. El Observatorio Independiente Urnas Abiertas afirma que la campaña por los comicios municipales fue silenciosa, pero dentro de las instituciones del Estado y los medios oficiales, la propaganda al partido de gobierno fue permanente. Están usando a trabajadores, están usando instalaciones, están usando incluso las plataformas de comunicación oficial de diferentes instituciones, alcaldías, poderes, para hacer la campaña. En el país empezó el silencio electoral previo a la votación del domingo, donde se elegirán a 153 alcaldes, pero la oposición mantiene una campaña contra los comicios, por considerarlos ilegítimos. Donaldo Hernández, Voz de América.